Bienvenidos a todos y a todas, soy Polmanzán y estoy grabando este vídeo bastante tarde porque ha salido un reto nuevo, un challenge y he visto unos cuantos y estaría bien hacer una videoreacción de este challenge y ver si os mola, porque si os mola puedo traerlo yo también al canal puesto que es bastante entretenido y tiene su gracia. Si me notáis un poco jodido es porque estoy un poco resfriado, ¿vale? Tengo el pecho hecho polvo, estoy hecho polvo, pero bueno, vamos a hacer este vídeo, vamos a reaccionar a los mejores mannequin challenge, que es un reto que ha salido ahora nuevo a Estados Unidos, que consiste en que mucha gente se queda quieta así durante un 50 segundos o así, van mirando, van mirando, es como una escena donde la gente está quieta, está bastante guapo, así que vamos a reaccionar al primero de todos. Que creo que es uno de los que más se han visto, ¿vale? Es el mannequin challenge de Hillary Clinton, que lo hicieron en el avión. Vamos a verlo en 3, 2, 1, ahí está. Está todo en silencio, un hombre de aquí tocando al otro, madre mía, el otro está compartiendo la publicidad, este está flipando, bebendo vino, el otro está mirando con el teléfono y dice, madre mía, se están chocando la mano, ¡viva! Como veis, está súper guapo, nadie se mueve, solo se le mueve la chaqueta al tío ese, están todos súper quietos, de puta madre, parecen maniquís de verdad, vale, todos quietos, madre mía, están mirándola ahora, y atención porque llega Bill Clinton y aquí al final está Hillary Clinton, Atención, ahí al final se ha movido uno, ahora revisaremos eso, ahí está Bon Jovi, creo que es. Este tiene un fallo, este mannequin challenge, tiene un fallo, fijaros aquí, ¿vale? Ahí al final se ve un tío, que sale de la nada, o sea, supongo que será un azafato, ¿qué pinta ese pavo ahí? Se ha cargado el mannequin challenge, fijaros, se le mueve la mano, se ha cargado todo el mannequin challenge, tío, con lo bien que estaba quedando, y al final Hillary Clinton se le mueven las pestañas, veréis, mirad, mirad, ¡Eh! ¡Pastañeando ahí en directo, eh! Vale, vamos a ver otro, el mejor mannequin challenge de internet. Vale, estamos entrando en una casa, un tío ahí sentado, con un perro, ¡eh! Ojo, un perro haciendo el mannequin challenge, se le mueve un poco la boca, si no pensaba que era un peluche, tío, pensaba que era un puto peluche, a ver, fijaros, tío, un puto perro ahí quieto. Madre mía, las botellas que se le caen a este, el mannequin, enseñando el móvil, madre mía, las guarrías ahí encima de la mesa, tocando el piano, madre mía, le ha dado una patada a los huevos y este tío está flipando, este se está quedando sin cabeza, está bien hecho, eh, tío, no se mueven ni Dios. Bueno, este que le ha puesto los cuernos con su novia y le pegó un puñetazo al otro, otra que se va a tirar a la piscina, ¡eh! ¡Que se ha movido este! Este se ha movido, eh, se ha movido este pago último, este último se ha movido, fijaros, el fotógrafo. A ver, ¿quién no se ha visto bien? El fotógrafo se mueve, fijaros, eh. ¡Se le mueve ahí la cámara, tío! ¡Pero qué haces, estás cargado, mannequin challenge! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad cómo se mueve! ¡Eh, cómo se mueve! ¡Vale, ya te va, me has cagado! Vale, ahora vamos a ver un top 15, pero que no va a ser un top 15, que voy a poner el número 1, según dicen que es de los mejores de internet. Vale, aquí está el número 1. Creo que es, creo, porque lo he visto antes, que es un mannequin challenge en un concierto que no sé quién canta, pero está hasta el público quieto. Vamos a verlo, a ver, vamos a verlo. Número 1. Vale, esto es un escenario, están todos quietos menos las luces. Y atención, todo el público quieto y... ¡Venga! Este está guapo, eh. O sea, dejar a tantísima gente quieta durante 3 o 4 segundos tiene que ser la polla. Así que, si a vosotros os ha gustado este vídeo de reacción, ya sé que es corto, pero he puesto los mejores, porque los demás dan un poco de cáncer. Pues, si a vosotros os gusta esto y queréis verme a mí y a más gente hacerlo, dejad unos buenos likes aquí, que se note, que se note. O sea, que yo entre al vídeo y diga, hostia, este vídeo tiene muchísimos likes, les ha gustado y quieren que haga un mannequin challenge. Que se note que queréis que lo haga y lo haré y quedará nada más. Yo soy Pramanzán y aquí me despido. Suscríbete para más mandanga y nos veremos en la próxima. ¡Adiós!